Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xulato Y hoy vamos a adentrarnos en Assassin's Creed 4 Black Flags Vamos a ver que tal está la continuación de la saga Después del pésimo Assassin's Creed 3 Más su expansión que fueron malísimos Vamos a ver que nos depara ahora en los Piratas del Caribe Espero que mejore Recordaros que estos son los extractos del canal morado Y nos vemos en la dirección del único vídeo Y nos vemos Pues vamos para allá a continuar Y vamos a ver Aquí tenemos un tesorito A ver que estuve el otro día He conseguido las partituras Y esas cosas de por aquí ¿Veis? A ver una puta mierda Hacer las partituras Y aparte ya he conseguido hacer lo de la flota de Kenway A ver cuando nos avisen Hay que bajarse un puto addon Para poder hacer la partitura Estábamos haciendo esto Lo de los asesinos Haga usted en medio A ver que dicen ahora los hermanos ¿Qué les ha pasado? ¿Qué? Deja de subir Vaya, te veo mejor que la última vez Cuando se me pasó la mona Lo vi con claridad Jin ha descarriado a mi hermano Y debe morir por ello Pero Vanos también me traicionó Como asesino Su traición debe ser castigada Con la muerte Sea como sea Uno de los dos tiene la llave templaria Estás visiblemente alterado Deja que yo me ocupe Te diré donde encontrarlos Al final tenemos que matar al hermano y a la novia Ah, perfecto Y de paso cazaremos algún cocodrilo Hijo de puta No te había visto Puto caimán Ah me sale el noquear vale y ahora me sale el asesinar vale pero ahí están los otros dos me sale el asesinar joder macho se mata cantado la puta almendra mmm Pero hay que matarlos a los dos de golpe Vale Joder, macho, maravillosa jugada Capullo No Es que no quiero llamar la atención Stop Traidor Y lo dices tú Dios, qué mal rollo de cara Hostia, puta Qué mal rollo Pero si es la mismísima Jin Lang Le dije que no te contratara ¡Traidor! No correré la misma suerte Imagínate La reina de los piratas Jin Lang Derrotada por un mapa falso He sido tan arrogante ¿De verdad? Sí Robé el auténtico Ambas mitades Mi marido ¿Tu marido? Es mejor hombre que estos necios Uh, la telenovela A ver Que por aquí sonaba algo El tesoro este Coño No me deja despejarlo Ah, vale A ver A ver ¿Por dónde se sube? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descanso Obviamente Algún día hay que tener De fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y Hasta pronto Hay una subida por aquí ¿No? Ah, pues los árboles Los árboles Ah, si el tesoro está ahí arriba Vale, pues esto Aquí falta algo más Bueno, tenemos un tesoro aquí No No Como se me pierda El jabalí Ah, vale 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 Tenemos alguna misión Templaria más por aquí O no tenemos ninguna misión Templaria para aquí A ver Tenemos la misión De asesinato Luego Tenemos varios cofres Nos falta esta atalaya No No, coño Vamos a ver La misión De asesinato Si es verdad que tenemos el desarrollo No, el desarrollo Desarrollo Aquí Puedo hacer la pistolera Cuatro Pero no la tres Vale Bien, bien, bien Bolsa de munición Para llevar más balas Bien ¿Qué más? Bolsa de bombas de humo Eso de momento Bueno, me da igual Un poquillo Atuendo Hay que fabricar dardos Aquí de uno en uno No me jodas Oye, ¿y qué necesito para 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 la bolsa de dardos ¿Qué necesito? Monahullador O ballena asesina Monahullador O ballena asesina Monahullador O ballena asesina Eeeh Pium, pium, pium Evita un enfrentamiento abierto Vale Eso va a ser difícil Pero Como tenemos el viaje rápido A lo mejor lo conseguimos rápido Pium Pium Está en manos de inútil Es hora de dar un paso adelante De recuperar lo que contigo Si Basta ya de callarse las cosas La SAU debería ser nuestro Está más claro que el agua No es agua de poder Y aún diría más En tu vida has bebido agua, borracil Oye No seas impertinente ¿Me oyes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mejor que me maten Y así la reiniciamos La reiniciamos Venga Ojo de puta, tío Habrá que ir andando No podemos ir en viaje rápido A ver, escape Está vibrando algo Por aquí Joder, pero si está Toma por culo el tesoro Salta, salta, salta Suéltate, suéltate Suéltate que la cagamos Suéltate que la cagamos O ya la hemos cagado directamente Es que no lo sé Porque como no pone Si has fallado La actividad o no 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 Como no te pone Si la has fallado No la has fallado En teoría la he fallado Pero no lo sé No 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido la misión? Oye, ¿qué coño? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué ha desaparecido la puta misión, tío? Vamos a hacer una pausa Sed buenos, sed felices Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!